Amanda Serrano está rompiendo todos los esquemas en el boxeo. Olvídense del boxeo femenino o masculino. Ella está rompiendo todos los esquemas en el boxeo y punto. Obviamente hay que darle crédito a su rival Daniela Ramos, quien también se atrevió a ser parte de la historia y entre ambas nos trajeron la primera peli. Boxeo femenino por un campeonato mundial de 12 asaltos de 3 minutos. Y esto se puede ver como algo pequeño, pero es un paso gigante. El boxeo es un deporte viejísimo y cambios así son enormes porque no se dan todos los días. Sabemos de muchas cosas en nuestro deporte que deben mejorar y no mejoran, pero al menos esta vez tuvimos la victoria, tuvimos algo justo. Y es que el boxeo femenino merece tener la misma exposición que el boxeo masculino. Y el hecho de que ahora estén jugando bajo las mismas reglas puede permitir que esto sea una realidad. Así que Amanda Serrano sigue haciendo historia. Daniela Ramos también merece su mérito por ser parte de la misma y vamos a estar al pendiente. Pero sin duda alguna, Amanda Serrano ya ha dejado más que marcada su huella en el boxeo mundial.